Eso es muchacho Por una vereda viene Cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco A ver la flor de Amanca En un pere, pere, criollo Para lo largo del camino Con jipi, japa, pañuelo Y poncho, rango de lina Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo bajarea Fina garúa de junio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino de Amanca Es que hermoso Es mi chalán Con elegante y garboso Sujeta a la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al criollo Veré y veré Tres, 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 tres ¡Gracias!